En los pueblos asentados en la ruta del río Sonora, las lagunas de oxidación están construidas de manera rústica y sin las especificaciones técnicas requeridas para el procesamiento de aguas residuales. En un recorrido realizado por los municipios, se pudo constatar que solo en Aconchi cuenta con el sistema de impermeabilización, mientras que en Cananea no hubo acceso al área de las lagunas ubicadas en los terrenos de la compañía minera. Autoridades locales aseguraron que se trate el agua que llega de las mismas y se le dan usos alternativos, además de que cuentan con medidas necesarias para su correcto funcionamiento. En el resto de las comunidades, entre estas Bacoachi, Arispe, Banamichi, Huepac, Aconchi, Baviácora y Ures, los depósitos de aguas negras están construidos, operan a ras de tierra y cuentan con tubos de desagüe hacia arroyos. Especialistas en estudios del medio ambiente y salud pública señalaron que la contaminación de las aguas del río Sonora es constante, lo que se puede constatar en estudios previos realizados al agua del cauce y a los pozos que alimenta. A las aguas negras que son arrojadas de manera directa al cauce, coincidieron, se suman los desechos tóxicos vertidos en 2014 desde una minera en Cananea, lo que genera un gran problema ecológico y causaría daños a la salud de quienes usan ese líquido. Héctor Duarte Tagles, ambientalista y académico de la Universidad Estatal de Sonora, expuso que es necesario un diseño correcto de las lagunas de oxidación. Si una laguna no está bien diseñada, así como cualquier otra instalación técnica dedicada al manejo ambiental de residuos, de basura, de aguas residuales, en fin, aunque sea otro tipo de estrategia, como está manejando directamente al contaminante, se puede salir de control y pues volverse un foco de infección. Existen varias especificaciones técnicas para operar las lagunas de oxidación, resaltó, como un suelo especial que no es arenoso para no filtrar contaminantes al agua, colocar una capa de arcilla y un aislante de polietileno de alta densidad. Mencionó que el objetivo es que dentro de las lagunas se realicen los procesos de reducción de materia orgánica a través de la acción bacteriana, hecho que ayuda a eliminar contaminantes y sedimentos. Si bien, algunos microorganismos pueden morir en el subsuelo por falta de oxígeno, explicó, la principal contaminación por filtración de aguas residuales es del tipo químico, que pueden viajar junto con el agua. Detalló que todo cuerpo de agua tiene la capacidad de autodepurarse, pero cuando hay una carga adicional de elementos, se genera un desequilibrio que da pie a que florezcan microorganismos que pueden representar peligro de enfermedades en animales y personas. Pues, el contaminante que entra, si no es degradado, como podría ser el caso de los metales pesados, pues se van acumulando en los peces, perdón, peces pequeños son comidos por peces más grandes, esos peces más grandes se los come el humano y ahí va el contaminante. Entonces, y finalmente el ser humano es el eslabón final de esa cadena. Las lagunas de oxidación son un buen sistema de tratamiento de aguas residuales, reconoció, pero deberían estar monitoreadas y con las especificaciones técnicas requeridas, asegurarse de que se haga su trabajo y monitorear las descargas. Dijo que los municipios deben mostrar los datos de monitoreo, ver que se cumple con las normas oficiales mexicanas que son estrictas al respecto y garantizar que no hay derrames de aguas negras en los cuerpos de agua. Gerardina Nubes Ortiz, investigadora de la Academia de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Sonora, declaró que los ríos de Sonora tienen contaminación que supera el 100% para microorganismos, lo establecido en las normas oficiales. Si las aguas residuales caen a los ríos, entonces toda esa contaminación viene al río. Por un lado, afortunadamente no llueve mucho aquí. Entonces, el agua que sale de esas recorre un tramo del río, mucho de ellos se infiltra, pero los suelos quedan contaminados. Las aguas urbanas, detalló, contienen bacterias, heces fecales, orina, detergentes hechos a base de fosfatos, sulfatos y compuestos amónicos, así como compuestos de azufre y nitrógeno que dan a las lagunas de oxidación. Consideró que las autoridades deberían de monitorear las aguas contenidas en los pozos ubicados a lo largo del río Sonora, ya que el líquido es el primer vector que se utiliza para todas las actividades humanas. Si no existe una potabilización correcta del agua que tiene cierto tipo de contaminación, tal como lo establece la norma 127 de la Conagua, puede poner a la población que la consuma en riesgo de sufrir problemas en la salud. Coincidió en que aun cuando el agua de los ríos y pozos no se consuma directamente por los pobladores, la consumen los animales, como las vacas, cuya carne luego es comercializada y consumida por las personas con perjuicios a la salud. Con información de Eduardo López, para Elimparcial.com, Rodolfo Gil. ¡Gracias!